A ver, ¿por qué haces? ¿Tienes que opinar novio? Ay, yo novio. Vas, te toca. Ay, yo no. Ay. De mí, te oye. ¿Te conoces novio? Ya pasa aquí a los novios. ¿Tú conoces novios? ¿Tú te vienes a ver hasta el tiempo? Pero ahorita. ¿Tú conoces novios? ¿Dónde le contestaba eso? ¿No? ¿Rís Chico? ¿Déjimo? ¿Déjimo? Una mordidita, una mordidita Ah, ya sé cuál dice Una mordidita Es que molé su pechiquita ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío